¡Ey! 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 Gracias. Estamos activos, estamos prendidos acá. Buenas noches a todos, somos Máscara. Un agradecimiento a la gente de UNO Rock Show. Y ante todo, un agradecimiento a ustedes por mantener esta conducta que estamos llevando. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Vamos! Esta gente tiene la iniciativa de apoyar bandas de metal en estos eventos. Gracias una vez más. Este tema se llama... ¡Renaciendo 20! ¡Ey! 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 ¡Gracias!